¡Guau! ¿Cuántos treses tenemos encima de la mesa? Bueno, por una parte nos están diciendo de que te llega comunicación y además hay muchas personas que van a estar chismorreando sobre esto porque veo un viaje es decir, aquí alguien se pone en marcha y claro, en su ubicó lo cercano pues dice, oye, me voy de viaje, me voy a ver tal persona y se van a poner los cotillas de turno a chismorrear sobre esta situación Bueno, alguno que otro no va a querer que esto funcione no va a superar estas circunstancias, es decir, le va a caer bastante mal el que tu persona especial vaya a verte y además con las intenciones que tiene porque veo aquí con un ramo, con unas intenciones buenísimas por eso aquí nos está hablando de que viene para quedarse es decir, aquí veo un ancla en el que está totalmente agarrado o agarrada hay cambios muy importantes cambios muy importantes y veo que algo termina pero algo empieza de nuevo y además tenemos aquí la luna es decir, menuda transformación menudo cambio el que estéis vosotros juntos aquí hay una fuerte conexión que os lleva a una transformación brutal ahí se abren esos nuevos caminos ahí llegan esas noticias como bien estábamos diciendo y veo que de las personas que van a estar chismorreando hay que ir con mucho cuidado porque estos nuevos caminos que se abren suelen positivo pero aquí hay alguien que no le parece muy bien que esto funcione este cambio hacia una nueva etapa en la vida de esta persona es como que aquí van a salir personas esquiladas hay que ir con mucho cuidado porque aquí va alguien se va a poner a querer hacer daño los chismes van a ser bastante ofensivos es un momento desde luego de guerra porque alguien no quiere que se vaya de ese lugar o sea, van a estar poniéndole muchos inconvenientes por lo tanto hay que ir con mucho cuidado con mucho cuidado porque aquí hay una persona que puede estar engañando pero bueno, ahí está el pozo de los deseos que esto es una circunstancia de que hay muchísima pureza en el corazón de esta persona las personas que quieran hacer mal finalmente se estarán haciendo daño a sí mismo van a intentar poner inconvenientes todos los que puedan y más para que no vaya hacia ti pero estas noticias van a llegar porque es lo que esta persona desea hay que tomar una decisión pero esa decisión se va a tomar se va a poder superar esta circunstancia puede que se retrase un poco porque aquí alguien está haciendo lo posible para que esta persona no se acerque a ti para que no vaya en tu busca pero aunque se pueda retrasar eso no significa que esto no vaya a funcionar o sea, para nada veo que es una persona que le gustan los retos es tiempo de moverse aquí estoy escuchando a alguien decir parecía que ya se había olvidado y mira tú por dónde esto parece que se pone todo en marcha de nuevo va a haber alguna persona que le va a estar ayudando ante las adversidades y esa persona que le va a poner obstáculos va a desaparecer de su vida totalmente porque veo que va a tener que fijarse mucho y muy bien en algunos detalles muy importantes esa persona desde luego desaparece de su vida por lo tanto a pesar de que aquí le han puesto muchos obstáculos detrás de la tormenta llega la calma y aunque el reto sea complicado esta persona va a llegar hasta donde tiene que llegar porque además veo que es alguien que tiene mucha fe y es sincero o sincera con estos sentimientos por lo tanto ahí viene ese cierre de ciclo hay que atravesar a la otra orilla a encontrarse con esa bella flor los dos vais a estar hablando de las personas que se han puesto por el medio en las intenciones que tenían es decir malas intenciones desde luego puede que tenga alguna persona a su cargo y esto sea lo que le estaba reteniendo o le han retenido a consecuencia de ello porque tiene un gran compromiso pero esto al final es algo como destino es una cosa que está ahí escrita llega una realización nacer de nuevo morir y volver a nacer de nuevo jugársela cuando haya que jugársela para salir de los condicionamientos y es una persona que está de suerte es alguien que va al frente siempre a hacer lo que uno quiere aunque tenga que tomar difíciles decisiones no importa es destino escrito está este amor tan puro aunque hayan ratones que se quieran comer el queso no importa la puerta siempre está abierta y cerrada para todas esas malvadas personas que el único interés que tienen es que no recojan la abundancia que hay en el interior de la persona de tu interés pero todo sale a la luz el sol siempre tiende a brillar y dar luz donde había antes la oscuridad así que todos los que se quieran meter por el medio entre vosotros dos lo único que van a conseguir es maleza ahí está esa persona sale de su vida pero con muchísima claridad ¿por qué? porque va a hacer todo el daño que pueda y más para que esa persona no avance pero va a haber alguien que le va a estar ayudando va a dejar a muchas amistades que ya hacía falta que las dejara es una persona totalmente arriesgada y sea como sea la comunicación la vais a estar teniendo porque lo que más desea es encontrarte que todo esto se calme por lo tanto ahí tiene ese mensaje todo está funcionando bien esta persona está acercándose a ti le cueste más o le cueste menos dice que no te preocupes porque todo va a estar bien ha sido un encontronazo algo así me está diciendo pero no va más allá que no te preocupes y ahora me voy al tarot y vamos a ver vamos a seguir viendo las energías de esta persona vamos a ver cómo está vuestra relación cómo está tu relación con la persona de tu interés bueno pues veo que esta persona lo que quiere es cuidarte mucho aunque por ahí veo personas muy envidiosas os ven tan felices que la envidia les mata ahí veo cambios positivos veo sinceridad veo armonía entre vosotros dos y una circunstancia de ir corriendo es estar siempre pendiente uno pendiente del otro que no le falte nada que esté bien veo una relación armoniosa entre vosotros dos el único inconveniente es esas personas envidiosas que ya es bastante que vean feliz a los demás para querer fastidiar vamos a ver cómo está vuestra relación cómo está tu relación con la persona esto sí, otro tema mío cómo está vuestra relación tu relación con la persona de tu interés esta persona no quiere que le falte que falte de nada de nada es una persona es una persona que está constantemente esperar tener comunicación contigo es como que siempre está esperando a ver cuando os ponéis a hablar veo que te ama profundamente que le encanta la sinceridad con la que te mueves le encanta cómo eres le encanta que seas una persona clara le encanta que seas sincero sincera con esta persona eso le encanta y ahí le veo pues en una circunstancia de que está totalmente enamorado o enamorada de ti sabe perfectamente qué es lo que hace ahí vemos a personas sismosas mirando para luego ir corriendo a cotillear a estar contando a los demás lo que ha visto pero bueno veo que las cosas están bastante claras y sabe a la perfección lo que hay en la sombra es decir tonto o tonta no es el lado oscuro que estamos viendo de que hay alguien muy pendiente lo sabe perfectamente desde luego tiene un buen ojo si le engañan es porque quiere vuestra relación va a una nueva etapa habrá que hacer un pequeño sacrificio desde luego pero veo que todo va viento en popa y a toda vela porque esta persona cambia de etapa porque aunque tenga que sacrificarse como hemos visto está totalmente enamorado o enamorada de ti aquí tenemos los enamorados el as de copas es decir aquí veo que tenéis una relación muy fuerte porque también hay muy buena comunicación y también veo que la comunicación y la comunicación además armónica es lo que hace que fortalezca mucho más vuestra relación es decir la sinceridad y todo eso el ser una persona clara y honesta es lo que os fortalece hermoso aquí veo que vais a estar es que veo que sois muy románticos los dos os veo ahí como de luna de miel cuando estáis juntos uno con el otro es maravilloso es maravilloso aquí no hay ninguna diferencia entre uno ni el otro ni que uno sea se siente se sienta superior al otro lo que sí que estoy viendo es que es un empresario una empresaria una persona que tenga una gran responsabilidad en su trabajo una persona que vive bien que vive bien y veo que sea quien sea que la otra persona no tiene tantos recursos y esa es la envidia esas son las habladurías eso es el que le ponen tantos inconvenientes la gente que hay en su entorno porque en vez de estar interesado o interesada por esta persona tu persona especial están más interesados por su bolsillo ¿qué pasa? que como están interesados por su bolsillo pues piensan que los demás son igual y lo que no se están dando cuenta es de la relación con tantísima pureza que tenéis los dos porque veo que estáis los dos encantados encantados aquí veo una declaración que te dice ¿estás preparado o preparada? porque esta persona quiere tener contigo una familia que ya te impliques con él o con ella de igual forma como él contigo es decir quiere compartir contigo todo y ahí está el sol esta persona quiere unirse que te vayas a vivir con él o con ella que tengáis ahí un enlace es decir te quiere como su mujer o como su marido y ya compartir todos lo que lo que o sea convivir convivir aquí entregarte todo lo que tiene porque todo lo que tiene es amor porque sabe que tú también le estás entregando amor ojo que tú sales como una reina de pentáculos tú eres una persona que tiene dinero tiene recursos esta persona sale como emperador por eso hay una pequeña diferencia de temas económicos no digo que seas una persona falta de recursos y que esta persona y por eso los demás están así no o sea los dos puedes compartir de igual a igual y no tener que depender ni uno ni el otro de nadie aquí la unión es por amor por ningún interés tener los otros así que ahí te va a estar pidiendo compromiso te va a estar pidiendo estoy viendo ahí a más de una persona comiéndose las uñas de la rabia que tiene esto más de uno no se lo esperaba tengo que decírtelo vamos a ver hacia dónde va el vuestro hacia dónde va esta relación con la persona de tu interés hacia dónde va el vuestro bueno pues a mucho amor a mucha claridad lo vuestro va a cambiar a una nueva etapa los dos sois personas muy inteligentes que sabéis pensar reflexionar y razonar bien bien por lo tanto ahí veo que vais a estar teniendo encuentros podéis hacer algún viaje juntos es una persona que te valora muchísimo veo que te valora muchísimo tu persona especial está siempre pendiente de ti es un encantador una encantadora le gusta siempre que estar en armonía con todos es una persona bastante armoniosa una persona con mucha con muy dinámica y me vuelve a hablar de viaje es decir es muy posible que estéis viajando o viajando hacia vuestro interior tómalo como quieras pero os veo a los dos super conectados esta persona ha derivado donde haga falta además es alguien con muchísima intuición sabe bien lo que hace veo que aquí todos los charlatanes o las charlatanas que hay por el medio veo que tú les vas a estar comunicando y que a esta persona le importa un bledo lo que digan los demás le importa un bledo quiere que le acompañes quiere tener un enlace una celebración una boda le da igual lo que puedan opinar los demás es algo además que ya habéis hablado los dos y aquí pues bueno pues asumiendo el lado de sabiduría que tiene vienen cambios muy importantes porque aquí nace el amor porque veo que tenéis una estáis muy fuerte vuestra relación es muy fuerte una nueva etapa veo que se van a fortalecer las relaciones con los familiares o sea todo va a cambiar no es que vais hasta los dos aislados del mundo no los familiares veo que también se van a involucrar con esto así que bueno lo vais a lograr los dos juntos bueno ahí hay una expareja bastante celosa o celoso ¿qué pasa? ¿por qué está tan celoso o celosa? porque nunca 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 le trató como te está tratando a ti y esto es como que se queda con la boca abierta y con muchísima rabia porque no le trató a ella o a él de la misma forma que te trata a ti porque es como es como que con esta persona se perdieron los papeles totalmente perdió la o sea ni con moralidad ni nada esto fue sin embargo contigo es tan amoroso tan amorosa esta persona está enamorada de ti desde el día en que te conoció o sea esto fue un flechazo mutuo al menos de esta persona hacia ti fue un flechazo que estuvo ya que desde que te conoció ya nada le importa más que tú ahí han habido circunstancias hay que ha habido que luchar desde luego para conseguir lo que uno quiere porque fácil no ha sido